En el programa Exportar Importa, un agradecimiento a las autoridades que hacen posible este programa, al rector, a la rectora y a nuestro director Neftalí, como también a la Miss Grace y a quienes están a cargo de este programa. Puedes contactarnos en Facebook, en Importando Lobos, a los teléfonos también 129-5901, extensión 105 o en la página www.uad.mx-durango. También queremos agradecerles sobre todo a las personas que estuvieron presentes en el desfile el día viernes, que estuvo precioso el desfile en conmemoración del 20 aniversario de la Universidad Autónoma de Durango. ¿Qué les pareció el desfile, compañeros? Un ambientazo, de la verdad. Sí, hubo mucha gente, yo no me esperaba tanta gente y yo he de demasiados niños, demasiadas familias, jóvenes, de todo, hubo de todo bien el desfile y yo pensé que iba a hacer. Como ya ve que cambiaron la localización, el de la avenida 20 de noviembre a Felipe Pescador, dije pues como que la de 20 en esas horas tiene más gente. Entonces... Porque sí pensamos que no iba a funcionar muy bien, ¿verdad? O sea, sí, que sí va a haber gente, pero no tanto como la que vimos, sí. No, la verdad es que sí superaron muchas expectativas, no, ¿verdad? Varios carros superaron, yo creo, nuestras expectativas, ¿no? Entre uno de ellos yo creo que el de comercio internacional. ¡Destacamos, destacamos! Sí, estuvo bien. Para las personas que no saben, bueno, el carro de comercio internacional era el de Hércules y pues ojalá que les haya gustado, ¿verdad? O claro, hubo muchos más carros muy bonitos. De hecho, ¿ya dieron los resultados? Aún no han dado los resultados, parece ser que en el baile de gala en noviembre, que aún no se tiene la fecha, se darán los resultados. ¿Pero hasta entonces no han esperado los resultados? Pues, no lo sé, esperemos que no sea tanto, ¿verdad? Y que nos lo den antes, yo sería que nos den el premio y el chequezote, para irnos a la gastar. Sinceramente, sinceramente, ¿ustedes creen que hayamos ganado algún lugar? De periodo, no, más de periodo entre los cinco primos, creen, sean sinceras. Sí, sí, es todo merecedor de algún lugar, la verdad. Yo digo que Pegaso supera las expectativas. Sí. Y el caballo también. Yo digo que Pegaso también. Sí. Bueno, pues, es una plática muy amena sobre el desfile, muchísimas cosas que podríamos seguir hablando sobre él, pero, pues, no, nos tomaría este programa y tal vez muchos más, ¿verdad?, para poder seguir con la crítica constructiva, ¿verdad?, del desfile. Pero, pues, tenemos que seguir con el tema que estábamos llevando a cabo en el programa anterior, que es Durango Exporta. En esta ocasión lo vamos a enfocar a varios productos de la región, como, por ejemplo, el melón, la miel, el orégano y algunos... Becerros. Ah, los becerros también, sí. Y para esto, pues, primeramente, nuestra compañera Esmeralda nos va a hablar del tema del orégano. Buenos días. Eh, miren, es muy interesante el orégano, o sea, ¿qué es lo que se llama? Estamos posicionados en, si no el primer lugar mundial en producción de oréganos, en los primeros. Y... ¿México o Durango? No, Durango. Durango. ¡Guau! Sí, sí, que es impresionante. Sí, sí, sí. El primer lugar mundial, de hecho. Ya está, ya me confirmaron aquí. Fíjate que tiene muchas propiedades en orégano que muy pocos conocemos, ¿eh? Yo no sabía que... No sirve nada más para echárselo al menú infierno, sale, ¿verdad? Al menú infierno no sale, ¿verdad? Al menú infierno no sale, ¿no? No, no, no. Mira, se usa como fijador de olor en los perfumes franceses. ¡Guau! No, bueno, en los refrescos eso yo no lo sabía. No. Fíjate que de hecho, este, aquí en Durango se está implementando, me tenéis como cinco industrias para darle valor agregado al orégano, o sea, no nada más venderlo así en greñas, sino procesarlo y hacer una especie de aceite esencial. Ese aceite es el que se utiliza en esas fórmulas. Fíjate, este, el litro de ese aceite en el extranjero, Estados Unidos, Europa, está cotizado en 100 dólares. ¡Guau! Es impresionante. Es muy, muy caro. Y de hecho aquí, ¿no recuerdan si es un buen cameo en el palacio? Están haciendo una planta para hacer ese tipo de, para originar el orégano. Y es muy costoso el hacer, bueno, el querer implementar esta nueva técnica. Gente que no necesita mucha inversión, fíjate. Por ejemplo, el municipio nada más invertiría en lo que son 700 mil pesos. Y ya, por ejemplo, el gobierno federal daría una inversión de dos millones pasaditos. O sea, no es, no es mucha la inversión de, de, pues realmente no lo es para lo que va a traer de beneficio. Para lo que explota y además de que muchos municipios de aquí del estado, eh, este, producen este, esta hierba, o sea, que no, como si no, no nada más sirve para darle sabor a las comidas, sino para, para... Ah, mira, también sirve para, como antioxidante, o sea, eso yo tampoco lo sabía. No, pues ni yo tampoco. Y, por ejemplo, también para el, para, ¿cómo se dice? Como una microbiana, se le llama, que ayuda a combatir, por ejemplo, los hongos, insectos y, pues, incluso los ácaros, o sea, ya tiene muchas propiedades el orégano. Además de que, pues ya escribe las mamás, que se debe orégano para... Para la garganta, que no es malo, ¿no? Se puede usar también así como medicina alternativa en algunas ocasiones, si sea medicinal. Y qué mejor si es algo natural, ¿no? Ándale, o sea, libre de químicos, libre de todo. Fíjate, en, en, aquí en el ciclo de rodeo, este, iniciaron el año pasado con una, una producción de 25, de 25 mil toneladas y para este año creo que se van a superar las 50, o sea, estamos hablando de un crecimiento de un 100%. Estos lo venden a Monterrey y, pues, allá lo procesan, pero, pues, como te digo, aquí es más fácil procesarlo. En Monterrey te lo vienen pagando como en 14 pesos el kilogramo, pero así, o sea, en montañas, no. Y, pues, es mejor trabajarlo aquí, para, ya se, espera que para 2013 tenga un aumento de, de, de 50 mil toneladas a 70 mil toneladas. ¿Y para cuándo se provee que van a estar listas esas inversiones de, de las fábricas que quieren presentar el orégano? El orégano, fíjate que, este, es un dato que está de este año al otro, pero ya hay, este, donde lo puedas vender, por ejemplo, los productores que venden el orégano y luego ya hay, lleva valido por el tiempo. Fíjate, esto beneficia a 600 familias. O sea, es, es un, sí, tienen mucho, mucho, mucho. Sí, o sea, mucha ayuda, ¿no? Ajá. No nada más, este, para quien lo vende, sino para quien trabaja en la cosecha del orégano. Y además de que lo subsidian, o sea, el gobierno subsidia el trabajo, así como te subsidia el frijol, el mañiz, los animales, también te subsidia, este, el, la cosecha del orégano. Por ejemplo, vi un dato que en el municipio del Mesquital se les apoyó con más de un millón de pesos para, para implementar, para, o sea, llevar a cabo esta. Ah, por persona o en general para todos. Por el productor, o sea, el productor es que tienes, pues, en tu siembra, así. Ah, por productor se les asignó un millón de pesos. No, 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 en total de los productores de. Ah, se les repartió. No, como, así como una asociación. Ah, ok, entre todas las asociaciones se les repartió un millón de pesos. Y, pues, sí, es una ayuda. Toda una sí es una gran ayuda. Sí, sí, sí. ¿Qué más nos puedes platicar? ¿Es muy difícil el proceso de producción del orégano y cosecha? No, pues, pues, es una hierba así de que la cortas, o sea, no se da en terrenos que te digas tú, tiene que estar en tales condiciones, ¿no? O sea, es una planta que se da en… ¿Todo el año, ¿sabes? O sea, pues, no todo el año, pero sí tiene bastante… o sea, se nace, ¿sabes? No necesita mucho cuidado, pues. Y esa es la ventaja que tiene. Y además de que muchos países del mundo la piden, incluso en Latinoamérica, lo que es Brasil, Venezuela, Panamá, España, Alemania, o sea, casi la mayoría de las partes del mundo piden el… ¿Quién es el mayor importador de orégano? De orégano, fíjate que ahorita es Brasil y España, los que más demandan el orégano. Pero, por ejemplo, hay otros países que usan eso como condimento, o sea, un país es la India, no sé si he escuchado que en la India son muy consumidores de especies fuertes, de olores fuertes. Sí, pues de comida. Ándale. Y ahí también demandan muchísimo el orégano y pues tiene su sabor así como, pues, así como que raro. Pero es un sabor agradable e incluso el olor también es agradable, aunque sea fuerte. Pues, algunas veces sí, pero… Sí, es un olor demasiado fuerte. Y de hecho es una pizquita y… Y da sabor y olor bastante, ¿verdad? Y hueles todo el día a orégano. Ajá, sí. Bueno, imagínate, o sea, usarlo para… ¿qué tan fuerte no es que lo usan para dejar, o sea, para… Bueno, mira, compañero, si lo usan en perfumes franceses, quiere decir que es un muy buen olor. Digo, si usan el orín del… del… ¡Ay! Se me fue. Pero te digo, lo usan como fijador más que nada. ¿El zorrillo? Pues, tú crees que el orégano, ¿no? Sí, pero no, no. Es todavía un paso muy grande del zorrillo al orégano. Pero… Sí. De todos modos, sí, sí, sí. Es interesante, fíjate. Y por ejemplo, y es más interesante todavía porque nada más existe una planta que como que lo asimila, o sea, es similar y creo que se encuentra en… en Hungría o en un país muy lejano, pero no es igual, es… No es igual, es similar. No se utiliza… ¿Se utiliza para lo mismo? Sí, pero te digo que tiene otras propiedades, o sea, es mejor el orégano. El orégano. No, pues, muy, muy interesante el tema del orégano. Yo creo que tú también nos darías para varios programas, ¿verdad? Sí, a ver. Pero bueno, por el momento, este, estuvo muy, muy bien tus comentarios y ahorita vamos a corte, regresamos en un momento con nuestro compañero Vaquera, que nos va a hablar de la miel, ¿no? De la miel y sobre los besapos. Y de los besapos. Muchas gracias por acompañarnos.